Bueno, seguimos con mucha más información internacional porque las Naciones Unidas denunciaron la violencia en el tapón del Darién. Esto tiene que ver con la crisis migratoria que se está viviendo en esta región fronteriza, en esta zona que es elegida por los migrantes para, bueno, buscar un horizonte mejor. Y los abusos contra los migrantes en esta selva en Panamá preocupan a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en medio de un aumento de número de personas que pasan por esa región y han superado la capacidad de atención de las autoridades, según dijo la portavoz Marta Hurtado. Estamos muy preocupados por el riesgo que enfrentan y la vulnerabilidad en la que se encuentran un número sin precedentes de migrantes y refugiados que cruzan el tapón del Darién en su viaje hacia Norteamérica. Están expuestos a múltiples violaciones y abusos de sus derechos durante el viaje, incluida la violencia sexual, que supone un riesgo especial para los niños, las mujeres, las personas de la comunidad LGBTIQ+, y las personas con discapacidad. También se producen asesinatos, desapariciones, trata de personas, robos, intimidación por parte de grupos de delincuencia organizada. Esto fue lo que explicó la portavoz. Añadieron que en lo que va del año, más de 330.000 migrantes, personas, cruzaron el tapón del Darién, la cifra anual más alta jamás registrada hasta la fecha, frente a las 248.000 que lo hicieron en todo el 2022. De la cifra de este año, uno de cada cinco eran niños. Y desde hace varios años, Latinoamérica vive una crisis migratoria que ha visto a miles de personas abandonar sus hogares y atravesar el continente en peligrosos viajes por Centroamérica y México, con destino a los Estados Unidos. Y esta travesía por el Darién lleva entre cuatro y siete días a pie en la estación Seca y hasta diez en época lluviosa. ¡Gracias!